¿Qué tal? Muchas gracias. Quiero agradecer a todas las mamás, a todas las maestras, a quienes hoy nos acompañan. Vamos a entregar 127 amparos. Hay amparos de Neza, de Chimalhuacán, de Tecámac, de La Paz, de Iztapaluca, de Valle de Chalco, de Chicoloapan, de Texcoco, de Chiconjuac, de Tlalmanalco. Además de estos 127 amparos también se están entregando de manera simultánea en Toluca ochenta y tres amparos más. Ya llevamos más de cuatro mil amparos porque evidentemente se necesitan las estancias infantiles en nuestro país. Desde aquí quisiera hacer un llamado al gobierno federal a que pare con esta guerra en contra de las mujeres. ¡Sí! No puede ser que el gobierno federal sea hoy un detonante de violencia institucional hacia las mujeres. Ojalá podamos entender que el poder de la toma de decisiones se hace para beneficiar a todos en su conjunto. ¡Estancias sí! ¡Estancias sí! ¡Estancias sí! ¡Estancias sí! ¡Estancias sí!